¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! ¡Ey yo, GG! Bienvenidos por fin a un vídeo normal en mi canal que no es de Ducto Prats. Sé que llevo muchos días subiendo vídeos solo de Ducto Prats, de los conciertos, pero es que básicamente eso está siendo mi verano y aún quedan vídeos por subir y conciertos a los que ir y esas cosas geniales y chachis que me están pasando este verano y está siendo súper guay, súper intenso y sobre todo muy movido porque no paro en mi casa y estoy en 8000 pueblos diferentes y es sublime esta sensación. O sea que pido un poco de perdón a mucha gente que sé que se me ha quejado de que solo estoy subiendo vídeos de Ducto Prats y que a ver si subo algo más normal, más yo, persona, ¿vale? Y bueno, pues aquí os dejo este vídeo, que a la vez un vídeo normal ya saliendo de Ducto Prats es un especial de los 100 suscriptores que ya somos ya aquí en el canal, que por fin hemos llegado a los 100 y estoy súper happy flower y súper feliz. Muchas gracias a todos, poco a poco sé que podemos ir subiendo, muy poco a poco, porque cuesta. Sé que tener un canal de YouTube no es fácil conseguir followers rápido si no eres alguien que se haga viral, porque sí, ¿vale? O sea, pero bueno, poco a poco vamos subiendo y os traigo este vídeo que como habréis leído en el título es un 50 cosas sobre mí, que es un topicazo y es súper típico, pero no sabía qué hacer como especial. El especial que tenía pensado me da muchos problemas y me da mucha faena y no tengo tiempo para hacerlo todo. O sea que ese especial ya llegará algún día, ya lo haré algún día. O sea, la idea es brutal en mi cabeza, pero claro, tengo que coincidir con varias personas para que me ayuden a hacerlo y como que no me da, no me da, no me da, no me da la vida, no me da la vida, no me da... Pero ya lo haré, no os preocupéis, os traeré un especial muy chulo algún día. Cuando seamos más personas, pues cuando lo pueda, lo hago. Entonces voy a empezar con el 50 cosas sobre mí. Mi nombre es Gemma. Tengo 21 años porque mi aniversario es del 13, del 12, del 1995. Al ser de diciembre, soy sagitario. Mi mote en el colegio era Genie y no, no viene de Harry Potter. O sea, el mote surgió antes de que yo supiera la existencia de Harry Potter, entonces no viene de la hermana de Ron Weasley. O sea, no me digáis nada en los comentarios, ¿vale? Pero sí, en el colegio me llamaban Genie, mis amigas, mis mejores amigas. No recuerdo exactamente por qué era Genie, porque si es Gemma, ¿qué pinta la I ahí? Pero creo que fue por eso, porque no tenía ninguna cosa que me dijera Ah, ¿puedes hacer un mote con tu nombre? Y como no lo tenía, pues surgió de Genie y no me acuerdo por qué. Mi mote actual es Gigi, que como ya ha ido creciendo con los años, pues de Genie pasamos a G, a secas, G tal cual, G, E, G. Y luego con los años le implementé el G, suena muy estúpido explicándolo así, el G de Genie, entonces fue Gigi. Suena igual, o sea, es que, a ver, ¿cómo os explico? Tengo un dilema con la gente que no sabe pronunciar mi nombre, o sea, es Gigi, suena todo igual, o sea, G en catalán y G en inglés, que G es caramba, o sea, Gigi, sería G caramba, es estúpido, ¿vale? Pero es Gigi, no Gigi, o Gige, o la Gige, la Gige, es Gigi, no es tan difícil. Gigi, 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 o sea, es fácil, no sé, no es tan complicado. El G viene de la canción de G, de verdad me siento muy estúpida explicando esto. Pero viene de la canción de G, de Girl Generations, que como es Gemma, empieza con G, E, pues le dupliqué la E y fue G, de G, y todo junto. Haces un pack y te sale Gigi, de Gini y G. No sé si me explico, es que es un poco... Cuando a veces se lo explica a alguien le explota un poco la cabeza, pero es que yo me entiendo, ¿vale? O sea, intentaré haceros un croquis aquí, cómo se escribe y todo. Pero la pronunciación es Gigi, ¿vale? O sea, no hay más complicaciones, eso. Mi anime favorito es One Piece y he crecido con One Piece desde que era un moco, desde que se empezó a emitir la serie en castellano y luego en catalán, y luego la he seguido en japonés, o sea, yo he crecido con la serie básicamente y he aprendido muchas cosas, entonces, por mucho que ahora no esté mucho al día, porque me da pereza ponérmelo a ver en subtítulos, que cuando me pongo, me pongo, ¿sabes? Me tiro ahí días y días y días, pero bueno. Pues, aunque no esté al día, One Piece es la serie que más, más me encanta. Incluso tengo un tatuaje de guano. Gracias a One Piece me integré en el mundo del anime y del manga y soy una fricaza, tengo como 300 y pico mangas, me he visto como más de 200 series de anime o por ahí en lo que va siendo mi vida entera y de verdad, o sea, me encanta, o sea, no podría vivir actualmente sin nada de eso. Hasta los 5 años tuve anorexia porque tengo un problema que cuando yo como, me da por toser y lo poto. Entonces, de pequeña, como no podía controlarlo, era muy fácil que yo comiera y automáticamente tosiera y lo que yo tosía salía, ¿sabes? Entonces, hasta los 5 años fui anorexica. Los médicos les hicieron test a mis padres para ver si había problemas en casa, si es que yo estaba traumatizada por alguna cosa, pero no era eso, era simplemente que yo tenía el problema que tengo aquí, que es toser y echarlo todo. Pero con los años fui aprendiendo cómo controlarlo y hubo una época que tenía miedo hasta de comer, no quería comer porque sabía que comería y lo potaría, entonces era para que no quiero comer nada y déjame morir aquí con mi anorexia porque no quiero comer, porque lo voy a echar y me da miedo estar todo el día comiendo y echándolo. Entonces, hasta los 5 años que empecé a saber cómo controlar esto, tuve anorexia y me podía haber quedado ahí y no crecer hasta como he crecido ahora. La solución más grande que le encontré a lo de la anorexia fue comer arroz. O sea, soy una adicta al arroz. De pequeña te juro que me comía ollas enteras de arroz cuando descubrí que eso es lo que me hacía como una base y no me hacía echar la comida y solo me alimentaba de arroz y lentejas. Las lentejas no sé por qué, pero arroz y lentejas. Mi animal favorito desde siempre ha sido los delfines, pero mi animal actual favorito, aparte de los delfines, son los gatos. Me encanta el otoño, o sea, es ideal porque puedes ir en manga corta y por la noche con sudaderitas. Y es en plan, dejad por favor que venga ya el otoño, que se acabe ya el horror de verano este. Que ahora mismo estoy grabando y tengo aquí el foco dejándome ciega, la florecente ahí. Estoy grabando en el garaje porque aquí es donde está la sala, pero como ahí hace mucho calor he dicho, pues grabaré aquí con este fondo chukichachi que ayer estuve pegando postres mal pegados porque están hinchados, vale, pero no se nota. Y si escucháis ruidos turbios es porque esa puerta de allí da la carretera y los coches pasan y hacen ruido, pero solo es eso. Me encanta el otoño por eso, porque vas en manga corta por la mañana y por la noche pues te pones tu sudadera y te vas. Y ya está, y está de puta madre, o sea, ¿por qué no podemos estar siempre con esa estación? Y con los años la contaminación va eliminándome mi estación favorita del año y me voy a morir, me lasco, te lo juro, me lasco. Mi número favorito es el número 13. Cuando cursaba tercero de primaria tuvimos una profesora horrenda, horrible, que espero no encontrármela nunca más en mi vida porque de verdad le tengo, o sea, le tengo un rencor asquerosísimo y de verdad espero que si ves este vídeo algún día, no creo que lo veas, espero que no nos encontremos nunca, ahí te lo dejo dicho. Pero por tu culpa tuve parálisis espacial cuando era pequeña y se me pareció la mitad de la parte izquierda de mi cara y fue una cosa horrible, de verdad, o sea, este ojo no lo podía cerrar, la boca no la podía mover, o sea, de verdad, era beber agua y que se te cayese todo el agua por aquí, dormir y tenés que dormir con un parche en el ojo porque de verdad no podía cerrarlo, o sea, era en plan de parpadear y así. O sea, esta mitad, nada, solo todo. Tuve un tratamiento hoy exactamente y me curé y como veis puedo gesticular con toda mi cara y puedo cerrar los ojos perfectamente, pero quieras o no, eso te deja como efectos secundarios, por decirlo así, por culpa de estar de tanto tiempo sin poder mover ciertas partes que si sonrío nadie se da cuenta, pero yo lo sé, vale, o sea, y esto ahora lo sabéis porque quizá os fijáis. Si sonrío, esta parte de aquí siempre sonríe un poquito, un poquito menos, un poquito menos, pero puedo sonreír, pero sonrío un poquito menos, vale, entonces es por culpa de que tuve parálisis facial porque la profesora de este colegio nos traumatizó a todos, la mitad de mi clase fue a psicólogos, incluso los chicos y las chicas más inteligentes de mi clase falsificaron las notas para tener excelentes en lugar de notables para que sus padres no les dijeran nada en casa, que sus padres no les decían nada, pero del trauma que nos dio esta mujer, pues de verdad, acabamos todos fatal y yo soy de las que peor quizá, básicamente porque sufrí la parálisis facial y encima hubo una vez que me tiró una libreta de estas con aros y me rajó toda la cara con la libreta y eso no es muy normal tener una profesora así, entonces te odio, básicamente. Espero no encontrarte nunca. Desde los dos últimos cursos de primaria, que son quinto y sexto, hasta bachillerato, tuve mi época que pasé de ser emo, gótica, chon y friki, o sea, fue una cosa así, y hubo una época que lo que era ser chon y con lo que era ser friki y los gremo, de verdad, combinaron, o sea, tuve épocas que sí que se nota un poco más, que me decanto por un estilo o por otro, pero hubo una época que de verdad era todo. Y no me equivoco, durante cuatro años llevé hierros en los dientes, porque tenía estos colmillos muy hacia fuera, por decirlo así, y parecía un vampiro, si cerraba la boca podía llegar a sacar los colmillos por fuera para parecer un vampiro. Y me lo estuve cuatro años, si no me equivoco, con los hierros. He tenido varios colores favoritos, pero actualmente mi color favorito es el rosa tirando a fucsia morado, pues viene a ser ese color. Gracias a One Piece descubrí el K-pop con una de sus canciones en japonés, o sea, descubrí el opening en japonés y de allí me pasé al coreano, al descubrir el grupo con una de mis amigas, y fue en plan de, oh por favor, acabo de descubrir la cosa más bonita de mi vida. Desde siempre he tenido una tradición con mi madre, que es subir arriba en agosto, durante el 11, 12 y 13 de agosto, a ver la lluvia de estrellas, y este es el primer año que no lo hacemos porque había conciertos de Dupto Prats, y tenía que aprovechar, ir a todos los conciertos posibles. Entonces es el primer año que me pierdo una lluvia de estrellas, pero es una de las cosas más que me encanta del mundo. Relacionando el K-pop con la lluvia de estrellas, el club de fans que a mí me gustaba se llamaba Cassiopea, y hay una constelación que se llama Cassiopea, que es una especie de W con 5 estrellas, que una de ellas o dos de ellas casi no brillan, pero si te fijas siempre puedes ver la Cassiopea mirando a través de la osa mayor, si buscas la osa mayor encontrarás la Cassiopea rapidín, porque están ahí ahí, no sé si está arriba o abajo, pero está ahí ahí, y de verdad es mi constelación favorita, y tengo pensado algún día tatuármela aquí en el brazo, pero no lo sé, ya veré, aún tengo que pensar muchas cosas, hay muchas cosas que quiero hacer, y no es una de mis prioridades, pero sí que uno de los tatuajes que me molaría hacerme es la constelación que más me gusta. Siguiendo con el rollo del K-pop, hubo una época que estuve muy enganchada a rolear, o sea, ser un cantante o una actriz o un texto del mundo de Corea, pero roleabas en 20, entonces yo os explico así, resumidamente y brevemente, ¿vale? Yo era un cantante, por ejemplo, Taemin de Shiny, que ese fue mi época gloriosa, que era Taemin Banana Milk, me parece, si no me equivoco, que era el nombre y el apellido, porque podías poner apellido, y simplemente te hacías pasar por ese personaje, y te inventabas una vida, una historia, unas relaciones con otros cantantes, podías irte con chicas, podías irte con chicos, daba igual lo que te gustara, ahí nadie se quejaba de si eras un chico y te estabas con un chico, te miraban mal, nadie se quejaba, y de verdad que hubo muchas polémicas, y estuve muchos años jugando a eso, gracias al role y al K-pop, descubrí el mundo de los fans, ojo, cuidado, que esta movida es muy fuerte, hay fanfics normales, hay fanfics cortos, fanfics muy largos, como si fuese libros, que fuese la Biblia, gente que escribe genial, gente que escribe fatal, y era básicamente fanfics de K-pop, pero a saco paco, de mis personajes de Shiny, de los chicos de Shiny, llegué a escribir fanfics que nunca terminé, pero los llegué a escribir, hice algún fanfic de One Piece, y otras cosas movidas turbias en vlog, y bueno, hice básicamente muchísimas cosas, incluso ahora sigo leyendo fanfics, pero ya no de K-pop, sino sigo leyendo fanfics a veces, de Sanjinami de One Piece, o de, ojo cuidado, que esto es súper freaky, Miraculous Ladybug, que de verdad, los fanfics de la gente me vician, o sea, me he tirado ahí horas y horas, tengo una especie de don un poco freaky, que ahora no le presto tanta atención, pero sí que tiempo atrás le prestaba mucha atención, en la época esta gloriosa del K-pop, que veis que es básicamente muchos años de mi vida, ¿vale? Que llegué a saber reconocer a los cantantes, por la forma de sus oídos, simplemente tú me ponías uno y de tres, y decía, este es tal persona, y este oído es de tal persona, y este oído es de tal persona, y de verdad, mis amigas flipaban en plan de, ¿cómo? También tengo una extraña obsesión con las manos de las personas, o sea, me fijo mucho en el tacto de la piel, en la forma de las manos, sobre todo si se muerden las uñas, porque veis que yo las tengo súper largas, a mí mis amigas se me preguntan, ¿qué es lo primero que te fijas de un chico? No sé, tengo una obsesión, me fijo en las manos, he llegado a pensar, y a descubrir, que tengo dislexia, otra de mis extrañas obsesiones, es ver como la gente hace cristal, tengo una obsesión, y me puedo tirar horas y horas, viendo vídeos de cómo hacen figuras y cosas, y cómo lo cortan, y yo qué sé, se me da fatal mentir, o sea, me pillas a la primera, si te estoy mintiendo, me pillas a la primera, a no ser que lo tenga, muy, 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 muy ensayado, pero al final me acabarás piquiendo, porque se me da fatalmente, nunca he sido de hacer amigos, aunque se me da muy bien, no sé por qué, hacer amigos, siempre he sido que, si venía alguien nuevo, pues, o me vienes a hablar tú, o yo haré como que no existes, porque no has puesto interés, o no sé por qué, pero nunca me ha gustado hacer gente normal, no sé, no me gusta, tengo un problema, que es que me gusta mucho, arriesgarme con ciertas cosas, en plan, para que me entendáis, dos amigos que se pelean, yo sería la que está en medio, picando por los dos lados, para ver si se rebotan contra mí, o si se rebotan entre ellos, no sé por qué estas mierdas me gustan, o sea, durante el paso de mi vida, he cambiado muchísimas amistades, pero, muy de sopetón, en plan, de que se han enfadado conmigo, me he enfadado yo con ellos, los hemos dejado de hablar, o por, que ya no teníamos comunicación, nos hemos distanciado, pero, he tenido muchísimos cambios, pero muy bruscos, en plan, de todo un grupo de amigos, perderlo entero, y seguir con un grupo de amigos nuevo, pero de la noche al día, soy medio catalana, y medio portuguesa, pero no tengo ni idea, de lo que es, hablar portugués, ni nada, o sea, de verdad, no sé hablar portugués, no he estado nunca en Portugal, y lo más portugués que tengo, es mis abuelos, y mi apellido, me flipa ponerme pelucas, o sea, me puedo tirar horas y horas, y horas en mi casa con pelucas, me flipa pintarme las uñas, y hacerme las cosas más frikis, y rarunas que puedas hacerte, o sea, de verdad, mi perfume favorito, es el One Million de hombre, durante muchos años, sufrí de mareos, y no me podía levantar de la cama, y cosas así, pero, en ciertos momentos, no era siempre continuo, sino que era, quizá un día me despertaba, y estaba mareada y tal, y es porque tenía anemia, y hasta hace, tres, cuatro años, no lo descubrí, y no me mediqué, una de mis adicciones, más fuertes, desde hace muchos años, es el hielo, de verdad, para mí, comerme un bloque de hielo, es como para ti, fumarte un cigarro, odio el contacto físico, y que me invadan el espacio personal, o sea, soy una de esas personas que, no te voy a tocar, te voy a tocar lo más mínimo, y si te toco, luego quizá me tengo que lavar las manos, desde siempre me han gustado mucho, los tatuajes, no creo en Dios, pero sí creo en los alienígenas, y siempre tengo disputas con mucha gente por eso, me encantan las ferias, los ruiditos, es que da igual, aunque se ir a pasear por las ferias, fui ayudante en una disco móvil, con mis dos mejores amigos de esa época de las ferias, uno de mis platos estrellas, que sé cocinar, son las crepes, y ya que se me da tan bien hacer crepes, otra de las cosas que me gusta mucho añadirles, que es mi favorito, es el chocolate blanco, me pirra el chocolate blanco, pero si entonces hago crepes, chocolate blanco ya, ¡oh! es una fiesta eso, soy muy muy fan de Pokémon, desde siempre me ha gustado Harry Potter, pero este año, y el año pasado, me dio muy fuerte con Harry Potter, ya que tengo adicción al hielo, una de las películas que me ha marcado también mucho, ha sido Frozen, tuve una época un poco rara, básicamente mi película favorita, en esa época era Othomas, pero desgraciadamente, si mal no me equivoco, el año pasado el actor murió por un accidente, y de verdad, era la primera vez que lloraba por un actor, que ni siquiera conocía, que lo acabo de conocer, de hacía muy poco, y de verdad que es como una espina, que tengo aquí en plan de, ¡guau! lo pasé fatal, y cuando recuerdo a Anton, de verdad que me da por llorar mucho, desde pequeña que sé imitar la voz de Stitch, pero ahora estoy afónica, entonces no sé lo que va a salir, ¿vale? Pero me llamo Stitch, al ojo, Othomas significa familia, familia que no te abandonaré nunca, me flipan las Monster High, y por último, la número 50, mi grupo favorito actual, de Cataluña, es Ducto Prats, bueno, ya no me voy a enrollar más, hasta aquí es este 50 cosas sobre mí, 50 cosas turbias, extrañas, que ya habéis podido descubrir sobre mí, os anuncio que estaré unos días sin subir vídeos, que este será el único vídeo normal, seguiré subiendo vídeos de Ducto Prats, pero una vez se terminen los conciertos, ya volveremos el canal a la vida normal, y una vez no siga tantos conciertos, que ahora vienen menos conciertos a los que podré ir, ya seguiré subiendo vídeos normales como hacía antes, pero os aviso de que tengo un vídeo de Ducto Prats, que dura una hora y 20 minutos, del nuevo concierto que están haciendo ahora, que próximamente estará en mi canal, y ya, o sea, es que no puedo evitar subir vídeos de Ducto Prats, es verdad, es que me flipan, o sea, es mi top, he hecho ya, lo siento si no os gusta, pero necesito subir estos vídeos aquí, necesito tener el recuerdo en mi canal, entonces lo pongo ahí, y mira, quien le guste disfrutarlo, que lo disfrute, quien no, que no mire el vídeo, y que se vuelva a mirar mis vídeos anteriores, o mire este, que este va a ser la vida de largo, como siempre, os dejo mis redes sociales y todo en la cajita de descripción, y nos vemos en el próximo vídeo, cuando me dé por grabarlo, así que, ¡adiós!